Venían bien y la han perdido. Levadaris, el arquero y una actuación brillante. Fernando, es el día de los arqueros. ¡Costa! ¡Y entra! ¡Gol! Este empate no le basta al equipo para asegurarse hoy matemáticamente su ascenso. Pero le quedan todavía dos fechas para conseguirlo. Y esta la respuesta es que no quieren que el rival domine el partido. Por eso se creían que era fácil este. Sí, Fernando, es verdad. Pero el cruce de frente fue espectacular. Demichelic. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Ahí va la pelota! ¡Gol! ¡Gol! No hay quien detenga este equipo. Se colocan ya en puestos de ascenso matemático. Y le quedan tres fechas nada más. Tienen asombrados, apropios y extraños. Tienen la ventaja, claro está. Por eso no hay que creer nunca que los rivales son fáciles. Quizás por acá encuentran la oportunidad. Esa pelota que se va, lateral. El árbitro ha silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Salma, no hay quien lo explope lo que hace. ¡Gol! Esa pelotudo. ¡Qué Guilherme! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ysty! ¡Gol! ¡Vamos! Suárez Gutiérrez Entra el jugador y quizá tenga una Quieren abrir el campo para atacar por dentro Y allá ve el pelotazo al frente Tiro de daño El portero que evite este tiro De esquina sin problemas ¿A quién vio afuera del campo Que le quería pasar la pelota? Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Suárez Buen anticipo de los del fondo ¡Qué buena pelota metieron! Quedan tres fechas por jugarse Pero un triunfo hoy le daría muchísima Tranquilidad a este equipo De cara a los últimos partidos Esto aparentemente es una lesión muscular El jugador está tendido sobre el césped Baptiste ¡Oh! Y se quita la marca ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Vaya momento! ¡Es penal! Ha pitado penal Y justo al final del partido Les va a costar el empate Faltando tan poquito Y se equivoca de esa manera el defensor Habrá que hacer el gol ahora Y convierte el penal Como era de esperar esta pelota termina en el fondo Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte Es muy difícil que el arquero lo pare Ha sido un partido cerradísimo Un balón fácil a la mano de este arquero ¡Chin! Tapa bien el centro ¡Hay una gran importancia detrás de este tiro de esquina! Y el arquero que mete el puño El marcador está parejo Y el arquero evita que el contrario vaya por arriba en el marcador Gutiérrez Este tiro libre llega y quizás es demasiado tarde Esto todavía no se acaba El árbitro le acaba de sumar Cinco más Les queda la pelota en la mitad de la cancha Están armando en la jugada Se abre espacio Y puede Les acapitula el traveseño Es para pegarle Hay seguridad Con los tres palos El arquero se queda con ella Es el final del partido Dos a dos Así termina el partido Como premio Un punto para cada uno Y bueno Ahora ya sabe Cómo se tiene la posición de la pelota Ahora hay que saber Marca ¡Vamos! 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 Le va a pegar y puede ser Suárez Brillante el arquero Gol Lo duro que golpea Este gol, la ilusión de aquellos Que llegaron acá pensando que ascendían A la siguiente categoría Van a tener que remontar, de alguna manera Van a tener que sacar fuerzas extras Para dar vuelta a un resultado que yo lo veo Muy complicado Le va a dar y sale un bombón El arquero y una actuación brillante Fernando Es el día de los arqueros Kosta Se abre espacio Sin pensarlo Y entra Gol Gol Ahí va la pelota Gol Gol Es penal Es penal Vaya momento Es penal Ha pitado penal Y justo al final del partido Les va a costar el empate Faltando tan poquito Y convierte el penal Y convierte el penal Está armando la jugada Que puede darle la... Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Le saca pintura el traveseño Les saca pintura el traveseño ¡Gracias!